¡Hola queridos guapísimos Jotelora y esto es... ¡Probando en papas de snack zanko del family cat! ¡Bien! ¡Pues guay! Vale, tenemos las patatas fritas, estas crujientes fritas en sal Así en paquetito doble Exacto, exacto Y veremos si son diferentes a las patatas fritas, estas crujientes fritas en el sartén ¿Sabes una cosa? Bueno, eso no digo más Las patatas fritas onduladas ¿Onduladas? Muelen los muñecos, ¿eh? Sí, las patatas fritas receta campesina Receta campesina Las patatas fritas sabor jamón Sabor jamón Las patatas fritas extra crujientes sabor queso de cabra fritas en el sartén ¡Oh! Y la última son patatas fritas extra crujientes sabor lima y pimienta fritas en el sartén ¡Oh! ¡Oh! Muy bien Bueno, ¿qué ibas a decir? ¿O qué no ibas a decir? Pues mira, en la etiqueta cuando tú las vas a comprar, estas pone que son patatas cartucho 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 Y estas pone que son patatas calderas Calderas Sí Cosas curiosas Vale, pues estas que supone que son las cartucho, esas que dices tú Por cada 100 gramos tiene 556 kilocalorías, 38 gramos de grasos, de azúcar 0,5 de proteínas 7,8 y de sal 1 gramo Y vienen dos paquetes de 125 gramos, y están hechas por aperitivos y extrusionados en Rivaforada Navarra Mira, ¿qué te huele aquí? Pues a pirasol, tete, ¿no? A pirasol A churros, huele a churros Bueno, tampoco tanto A churros de la feria Vale, vamos a probar Me ha tocado una con poca sal Tiene poca sal A churros, sí Bueno Algunas más buenas que otras Bueno, bueno, bueno Vale, ahora vamos a ver si esto tiene los mismos valores nutricionales o no Espera, antes de que habrás hecho olores ¿A cuánto cuesta? ¿A cuánto tenés que cuesta, Lore? Un euro Un euro Un euro Más caro, Lore ¿Dos? Espero... Menos de dos Un euro cincuenta Más Un euro sesenta Más Un euro ochenta Un peli pino Un euro setenta y ocho Un peli más ¿79? Sí, un euro setenta y nueve, Lore Vale, son las mismas Las mismas que tienen, lo mismo de lo de nutricional Pues vamos a ver si está Que una las envasan así y otras otra A ver si está... 150 gramos Bueno, como veis, eh, eh ¿Somos Lore y yo? Sí Seguro Vamos Lore Están igual, ¿no? Están tirando a menos saladas que a saladas No Pero yo creo que me gustan más que ellas, eh Si son iguales No sé, eh Pero bueno, muy parecidas No, muy parecidas, no Iguales ¿Lore? Sí ¿Qué precio le pondrías Lore? Ahí estás Un euro setenta y nueve Un euro setenta y nueve Las azules No No Un euro setenta y nueve no, Lore Un euro cincuenta Un euro cincuenta No Tiene que estar No A ver No está, no está ¿Por qué no está? No lo sé, tú sabrás ¿Cuántas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tiene que estar, yo tengo siete precios No Bueno Yo me he costado setenta y nueve centí ¿Setenta y nueve? Sí Porque te ha venido así la inspiración Me ha venido la inspiración No está apuntado ¿Por qué no está apuntado? No lo sé ¿Suelas extra cuciente? ¿No? ¿Suelas extra cuciente, Lore? Sí Pues sí Es desagustada ¿Dónde? Setenta y nueve centímetros ¿Y las del cartucho? Estas marrón No No Vale, vale 0,79 Onduladas Vamos allá Ojo Onduladas Oh, las onduladas 150 gramos Por cada 100 gramos Tiene 565 kilocalorías 39 gramos de grasas De azúcar es 0,8 De proteínas 5,4 Y de sal 1,1 Sí Me gustan más que esas Esas te gustan más que aquellas, ¿no? Sí Están muy buenas Están muy buenas Me gustan más Vamos con las patatas fritas Sabores Ah, bueno, va ¿Las onduladas cuánto valen? Las onduladas Que es el naranja, ¿no? Bueno No, el naranja No, no es el naranja Es el rojo 0,79 0,79 ¿0,79? Onduladas 0,79 No es ni siquiera la ha visto Sí que lo ha visto Sí que lo ha visto Tiene una que pone jamón y roja Y pone 79 Esas son de 2,79 Ahora la campesina La campesina La campesina Pues voy a mirarlo Aquí esto no puede ser Vale, puede Lore, eso es más cara Bueno, pues son 1,40 89 céntimos 85 céntimos Por cada 100 gramos tiene 545 kilocalorías 36 gramos de grasas De azúcares tiene 1,2 De proteínas 6,1 De sal 0,9 Con popitas Con mutitas Tienen mutitas flores Tienen mutitas Me supone que el sabor A cebolla, tomate, ajo y perejil Están ricas, ¿no? Están buenas Uh, primer puesto Que bueno Vamos a dejarlo salir Sigue, me quedo mucho Vamos con las que valen las campesinas 89 céntimos 85 céntimos Estamos como onzladas Por cada 100 gramos tiene 554 kilocalorías 36 gramos de grasas De azúcares 1,1 De proteínas 6,5 Y de sal 1,1 Lory, ya me sé A lo mejor los precios 85 céntimos 79 céntimos Ah, vale Es verdad Que huele a jamón No, no sabría decirte No huele mucho a jamón 140 gramos Pero son onduladas Son onduladas Que es lo que importa Arrolla duples Ruples onduladas Bueno Que no sé No sabría decirte Las dos onduladas son más buenas No, no De tercer lugar Vale, va Vamos con las patadas fritas extrapujentes Queso de cabra Queso de cabra Fritas en sartén Ese me recuerda a un representante Que viene Ah, te voy a decirte Eres tú pero millonario Por cada 100 gramos 550 kilocalorías 37 gramos de grasas De azúcar Es 1,1 Proteína Es 6,4 Y de sal 1,5 ¿Qué precio le pones, Rania? Estas 89 céntimos 79 céntimos A casi Sabrá mucho a queso Sabrá poco a queso Sí que huele a queso Sí que huele a queso Sí que huele a queso Pero huele a queso De cabra Hombre, de cabra Ya no lo sé Vamos A ver 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 Me recuerda Como las bolas Estas de queso Estas por lo menos Están por delante De la de jamón ¿Sí? ¿No? Ajá Bueno, me voy a poner aquí Oh Te he dicho el precio ¿No? A 79 céntimos Y vamos con las últimas Las últimas Que no Estas no lo que estarán ¿No? Igual que sorprende Pim, pimienta y lima Son 140 gramos Y por cada 100 gramos Tiene 675 kilocalorías 34 gramos de grasas De azúcares Tiene 2 De proteína 6,9 Y dejar 1,2 Oye, pues si crees que no te va a dar un octavo También son más caras ¿Más caras? 1 euro No tanto 90 céntimos 89 céntimos, Laura Tiene pimienta, ¿eh? Cuidado No flipes tanto Cuidado Voy a morirme con la pimienta Bueno, para mí las ganadoras ganadorísimas son las onduladas Muy bien, que me he puesto las onduladas Campesina, segundo puesto En el centro he puesto un doble empate con queso y jamón Vale, que es de jamón Y las 3 que no compraría son las extrajurgientes y las de lima y pimienta Vale, vale A ver, mi top, mi top No Mi top, mi top Las onduladas, primero Vale, me copias Te copio Después Va, que esto de cabra Y sabes que padre Que estas que tienen saborazo, no sé yo Igual están muy buenas Pero después pasar un poco, ¿verdad? No, que cansa Segundo puesto Estas puede ser que me canse Posiblemente me acabo ya entre este paquete Tercer puesto ¿Sí? ¿Te gustan? Pero las onduladas son mucho más buenas Ya, pero tienes un tercer puesto ¿Cuánto puesto? Pues yo la misma A mí me gustan más las ondulas La hornada será diferente A ver, quinto puesto A ver, están muy buenas Pero lo del saborazo ya es lo que te digo yo Que están bastante bien Ella tiene más saborazo que esa Ya Seguramente he puntado muy bien la de queso de cabra Con el saborazo Después ¿Queso de queso de cabra tendríamos? Mira, creo que me quedo con estas Sexto puesto Y la última La famosa Sí Último puesto, sí No sé si los he encontrado también muy aceitosos Los de famosos Bueno, pero Las comprables, comprables de verdad Las de primer puesto Las onduladas Las onduladas Pues ya las tendríamos, ¿no? Pero así la variedad y el baremo De todas en conjunto ¿Cómo lo ves? Hombre, pues estas mejores que algunas Hemos probado Algunas que no había ninguna Sí, así que los primeros puestos Mejores que otras, ¿eh? Pues ya lo tendríamos, ¿eh? ¡Ya lo tenemos! Bueno, aprobado Si os ha gustado el vídeo Darme gusta Si no, si no, si no, si no, si no Si no, si no, si no, si no 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 Y hasta luego patateros De hecho Lore, Lore ¿Te he dicho que son del Famílicar, ¿verdad? Sí, antes Bueno, pues hasta luego